Había habido una baja y no tiene sentido, la normativa no entra y está, volvemos al partido con 0-0, misma setup de ataque y de defensa Sí, tiene que clavar absolutamente todo, lo único que yo creo que vamos a ver ahora es algo diferente, o sea, sí la setup es la misma, pero creo que va a variar un poquito en ese rondamos Bueno, al menos el spawnpick entiendo que no se lo van a comer, ¿te imaginas? Que ahora de repente pactan, oye, mira, vuelve a salir por el mismo sitio, te disparo y empezamos la ronda como está A ver, lo justo sería que sí, porque ese spawnpick para mí fue justo, para mí ese spawnpick que metió furia, debería contar, a ver, aquí no va a haber tanto drama porque como decimos el partido no lleva a ningún sitio Pero te pasan a un partido oficial que haces un spawnpick y te tiran la ronda hacia atrás, por razón, no sé qué razón, un poquito te enfadas ¿Estí? Dime No sé, manteníamos una conversación, terminó de hablar, hablas tú Es el correcto funcionamiento de esto Pero el tema está en, ¿qué quieres que te diga? Pues no sé, con un tienes razón, casi que me hubiera valido O sea, necesitas que te dé la razón, Polo, no sabes que ya la tienes O al revés, o dime, pues no tienes razón Y zanjamos el tema en el que no estamos de acuerdo No tienes razón, Polo Vale, pues nada La próxima vez que hagas un spawnpick, que no te pasaba mucho en competitivo, pues que te lo roben No, pero te he dicho, ¿no se me ha escuchado por el micro? Te he dicho que sí, que la ronda, que la ronda no... No, no te he escuchado por el micro, yo pensaba que te habías dormido, de hecho Yo tengo... No, no, no Vivo con el miedo a que te eches una power nap No A ver, que salía runout, caía STK Pues fíjate cómo ha cambiado la perspectiva De STK hacer spawnpick con éxito A ser el primero en morir No, no, pues O sea, te había respondido, te había dicho que Que para mí no tiene sentido, vamos El... 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 El rehost, que si se tiene... Si se ha hecho una baja Ya se tiene que... Que quedar... Hecho, o sea, que tiene que haber sido algo De fuerza mayor Para que tiene... Para que se haya hecho ese... Ese... Que por cierto, además Si te fijas, ahora le viene peor al equipo de furia Porque STK Que cae Y sin embargo el equipo de... De Cyclops Que está todo el mundo... Casualmente lo que te he dicho hace 15 segundos Es este Claro, pero por... Pero que... Que coño Vamos a ver, Polo Que te estoy rep... Polo, que te estoy repitiendo eso Polo Ya empezamos otra vez a Nitun, de verdad A Nitun con el Monty Que lo ha jugado en el partido en el que no se juega nada realmente Porque en el torneo no le han dejado Sacarlo mucho Y tampoco es que cuando estuviera abierto le diera prioridad O sea que... Tampoco terminaba de entender aquí el... Los baneos que le habían hecho Porque tampoco en el playoff de APAC lo terminó de jugar Bueno, pues... La ventaja numérica se amplía Cyclops jugando con un Monty Que te demanda esa ventaja numérica Y la han conseguido Eh... Ojo Black Ray Otra kill sobre Miracle Otra kill que... Que saca con la granada 5 para 2 Un minuto de tiempo Era ese el equipo... El equipo de Cyclops Que tiene la ventaja completamente Handy que hace la kill También a Nitun Que se... A Nitun es que no tiene sentido, eh Madre del amor hermoso Por Dios O sea, hombre Los de Nitun con montaña, eh Dos bajas Otros jugadores con montaña Bueno, aquí me quedé Ahora le van a matar Ay, el Sedax Pues la acaba de liar, eh Van a ir a por él Se queda en la peor situación posible Errer Porque no tiene huida posible Pero... ¿Quién es Sedax? Le van a tener que buscar Y esa baja sobre Kali prácticamente es gratis Le pegan una bala con la Kali Remata Suzu Ronda Cyclops 1-0 Dice... Dice Neigal que la cosa es Que cree que la pausa es porque... Porque le mató sin haber pasado 3 segundos Pero ya pasó 3 segundos De la ronda ¿No? Da igual Que la normativa de rehost es por tiempo O que nadie haya recibido daño O sea, ya está Claro, claro No, pero que dice... Tiempo o nadie haya recibido daño No, pero dice Neigal lo de... Lo del tema de... Del rehost Porque si tú matas a un jugador De por debajo de los 3 segundos Esa ronda no cuenta Porque es... Es como si esto es... Tú no puedes hacer... O sea, tú no puedes hacer un spawn kill Y matar a un tío Cuando no han... Cuando han pasado menos de 3 segundos de la ronda ¿Sabes? ¿Qué norma es esa? Porque todavía se considera y... Bueno, esa estaba A lo mejor ahora la han quitado Pero vamos, esa estaba Esa norma no está en ningún rulebook Bueno... A ver... Ahora lo voy a chequear Lo voy a chequear Ahora mismo A ver... Yo me encuentro en proceso de chequeamiento De si la baja fue antes de 3 segundos Porque creo que Neigal Se acaba de tirar un rafal espectacular Yo creo que no fue... Yo creo que pasaron 3 segundos ¿Qué coña? Es en el 2.49 Rafael aquí de Neigal ¿Cuál es su paso? No sé, no sé 2.49 ¿Y la norma de 3 segundos es eso? Que es que literalmente acabas de nacer en el spawn ¿Sabes? Dice también que probablemente el rejost fue porque al arrancar la fase de acción Un atacante estaría bug Da igual Pero sigue... Pero lo tiene que haber pedido No lo habían pedido Claro Ese es el tema No lo piden Y luego hay un jugador que ya ha muerto Lo piden después Que además... Así que... Para quien no lo sepa Hay un pequeño gap Hay un pequeño delay con las cámaras de los jugadores que están en México De bastantes segundos De 10 segundos Entonces... Le spawn pick Y luego hemos visto cómo se quejaban Ay, lo que acaba de hacer BlackRank Que 180 Precioso Para acabar con Red Y ponerle igualdad numérica Más de BlackRank Bueno, después del 180 SC Iba con la confianza Iba con la barrita arriba Como en los juegos de fútbol Sí, aguantando de momento Fantasy Con la kill sobre Alligator Son dos minutos que quedan restantes ahora mismo Y con un Handy aguantando las escaleras Tiene que el equipo de Fury empezar a carburar un poco Porque se está viendo claramente Que el mapa de momento De este mapa de... De rascacilos Está siendo mejor para el equipo de Cyclops Aunque la ronda no está ni tan mal La ronda está en un 3 para 3 La ronda está bien Se le escapa el tiempo a Cyclops Y acaba de perder bastante utilidad Porque han perdido a Thatcher Así que... Más complicaciones Con ese mutuo deberían de negar cualquier tipo de apertura Handy A run out Ahora a ver cómo sac sale de aquí Porque seguía buscando agresividades No quiere volver por la ventana Evidentemente porque... Entiende que le están esperando Lo que hace es saltar Y lo que hace es poder escapar ¿Qué hace del rappel? ¿Qué ha hecho Suzu? Le están cortando dentro Ese es el plan Lo tiene Black Ray con el wallhack Le va a buscar Black Ray con la ventaja Está aguantando el ángulo Está ganando muchísimo tiempo aquí Qué bien Acaba encontrando finalmente Black Ray Tercera baja para Black Ray Black Ray ya en la ronda Y ojo porque tiene a un jugador En esa zona de secretaría Esperando a que entre por la puerta doble Creo que no le ha visto Creo que no tiene información De que hay un jugador en esa posición Y ojito porque se van a enfrentar poco a poco ¡Uuuuuh! Cerca estado Cerca estado pero no queda en nada Y son dos para dos Baja Hora de Fantasy Doble para Fantasy en la ronda Eliminando al mejor De Cyclops Por lo que va de momento de partido Recordemos además que no ha habido rejos Las estadísticas se mantienen Suzu le caza Uno para uno Pero no hay tiempo Y no tiene Sedax No hay 20 segundos de tiempo restantes Tiene que entrar en la zona de Geisha Además sabe que hay uno de los jugadores Que está en esa posición Lo que yo no entiendo es Sin Sedax ¿A dónde quiere ir? ¿A dónde quiere intentar ir? Madre mía Vea rotación más larga He hecho para Le quedan 15 segundos STK aguanta sin utilidad Está En la zona de Karaoke Era una Travesía complicada La que tenía el jugador De Cyclops Remata Lo celebra Twister 1-1 Le dicen que lo celebre Y ha sido como Así Ya no estoy dentro ¿Para qué voy a celebrarlo? Hombre a ver Al final es un partido complicado Para el espectador Para nosotros Para los jugadores Jugar un partido En el que no te juegas nada Es Es difícil Yo lo que estoy pensando Ahora es Tenemos Tenemos a un equipo De furia Acaba de ganar La primera ronda Además están jugando Con Capkan Vemos como sacan Vemos como sacan ya Ese Cacan Por parte de Rare Y lo que estamos viendo En este Cyclops Es un Un replique atacante Hacia el Termita Con mucho sentido Sobre todo Porque vas a poder Hacer aperturas Más grandes Y mejor Sobre todo Si quieres atacar La parte de Geisha Y luego también Se van a coger Esa finca Indispensable Sobre todo Para tanto El juego de granadas Como también Para ese Busterito de salud Y Anitul Que otra vez Se vuelve a coger El montaña Bueno Viendo el éxito De la primera ronda Es normal Así que van a volver A repetir La jugada La setup De furia Está orientada Yo creo también A eliminarle A Yeko Hay un Oryx Que no es La gente lo tiene Como counter de montaña Pero llegar a la Circunstancia En la que le pegues Un ramadas En la frente A Monty Y lo tires al suelo Es muy complicada Y además El nerfeo Que le hicieron A Nomad También afecta A Oryx Así que ese montaña Se recuperaría antes Así que no creo Que sea el counter Más claro Pero sí que lo de Echo Lo del C4 Y las dos impacts En Rare Está orientado A acabar con el Monty Si de momento Ahora apertura Que hace Rare Desde la zona superior Para tener el control De ese cuartito Que está Hacia Que da Hacia Afuera De punto Y Fancy De momento Que siga aguantando En la zona inferior Con mucho drone Mucha información Que está rompiendo Y sobre todo Que está denegando Hacia el rival Ya vemos como le quedan Solo 5 drones Disponibles Para poder lanzar En la ronda Y esto se celebra Porque Van a ser Dificultades Que tendrán luego En la ronda Cuando quieran Hacer el execute Aquí vemos a Rare Aguantando Para que no se puedan Meter armaduras Y el caso es que Montaña tenía La clara intención De ir para allá Van a abrir O están pingueando aquí Gatorada Por cierto Jugando con Ash Un Ash A la que no le vemos Mucho sentido Pero también es el momento Este de sacar Este tipo de picks ¿No? ¿Apetece jugar con un Con un Ash? Adelante Un poquito de STK Probando suerte No consigue nada El montaña que ya avanza Y tener a montaña Allá dentro Ya es un problema Se acaba de dar cuenta El equipo de Cyclops De que hay Capkan Con el pingueo Que hacían antes Con lo cual Ponía un poquito más De atención a Nituna Al cruzar puertas Recordemos que toda la vida Que pierda a Monty Es perjudicial este Porque ahora a Monty Tanto Impacts Como C4 Le hace una barbaridad De daño No lo tanquea Como antes Si, si, no, no Ahora dos Impacts Es un montaña Que está muerto O sea que Ojito Como tú bien dices Con esos Capkan Que puede Causar estragos Y vemos que hay Un pelín de laje En la partida Parece, ¿no? Bueno Ya sabemos Que se está jugando Como decíamos En una circunstancia especial Que no es puro LAN Que no están jugando En la misma serie De ambos equipos Que están jugando Furia desde México Y eso hace evidentemente Que cambien las condiciones Y que Tengan que estar jugando Con Pink Rare No le importa al Pink Ya que hay todo Es el que cae Black Ray Rekill Caía Fantasy En el otro lado del mapa Ya no hay Orix Así que ese counter Posible que decíamos Ya no existe 40 segundos por delante Black Ray Que va 6-2 Que mapazo De Black Ray Black Ray La verdad que está Está jugando intratable Está ahora mismo En un nivel Perfecto Para poder Sacar más rondas A este equipo De Furia Y lo que sí Que estamos viendo Es que estará aguantando Detrás de un escudo El escudo que lo rompen Ya no Se va a llevar la kill Eso sí No lo va a hacer Red Que hace también la kill También lo hace Miracle Sale a Nitun Pero es que rápidamente Está con el C4 Para llevarse la kill O otra defensa más Que gana El equipo de Furia No todas las rondas Con montaña Pueden salir bien Se pone Furia Por delante Por primera vez En el partido Bueno Tenemos a Tenemos a Red Bueno En un estado de forma Y un estado de Emociones Está cantando En mitad de la ronda Se nota también Esa falta de tensión Pero es que está Estaba cantando Sí, sí A ver Es que Es lo que decíamos Este partido realmente No, no, no tiene No tiene No tiene sentido Entonces Los equipos Yo creo que están un poquito Pues jugando A lo que quieren A divertirse Se le permite Pero Jugando con fuego Y el que juega con fuego Se quema Se quema Frase para TikTok Se acaba quemando Creo que la otra frase Me ha quedado bastante bien Te voy a ir a admitir Muy filosófico Eres un TikToker Motivacional Triple repick No, doble repick Porque Finca No la cambia Yagator Va a aparecer Thatcher Van a seguir jugando Con ese único Breacher de Suzu Y setup De cuatro piñas Podría llevar a Nitu Una otra más Pero no Van a jugar con Docaevi La setup De parte de Furia Un poco Estándar Nada nuevo Quizás el Bandit Que está totalmente Desaparecido del meta Y que pena Que un personaje Tan bonito De ver como Bandit Esté tan fuera Del meta actual Y eso que ahora Se puede poner Las cargas de Bandit También es verdad Que Bandit Se utiliza Cuando tienes Thatcher Es que creo que No es tanto Que por ejemplo El Bandit Se ama el personaje Sino que realmente Es mucho más situacional De cuando te juegan Thatcher Entonces tú juegas Bandit Para poder hacer el counter Pero si no Es preferible jugar un Kaid Y así te olvidas De las cosas O jugar un Mute Por ejemplo No sé Ya te digo No sé cuál es la circunstancia No sé si los equipos No lo juegan por ese Thatcher O por qué no lo juegan Pero realmente La realidad es que No juegan con Bandit Y es una pena Porque era muy bonito Ver ese momento Del impact trick De Bandit Contra Contra Thermite Es mucho más fácil Hacer trick A los otros Breacher Como son Ace Y como es Ivana Pero Bandit desaparecido No sé exactamente Que le tendrían que cambiar Para que lo viéramos más Porque lo que está claro Es que es realmente imposible Tricker con Bandit Y recuerdo Cuando todavía estaba En vigor un poco Ese Bandit trick Que ya se quejaba Pengu De es que es imposible Trickear Porque estoy Trickeando Y me caen cuatro impactos Me caen flashes Me ponen un fuego decapitado Y ya era imposible Trickear con ese Con ese Bandit Y el meta sigue siendo De portar muchas nades O sea que Es muy difícil Llegar a hacerlo con eso Podríamos ver La circunstancia de vuelta Podríamos ver ese Bandit trick Si veremos a ver Si 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 ocurre o no Pero bueno De momento Ya estamos viendo Como ese Rappel Boca abajo Que casi Se lo llevaba a Rer Con la salida agresiva Que intentaba Desde la zona de Desde la zona superior Del segundo piso Y es que no tienen Control de arriba Y van a querer Recoger aún así La zona de baño Sin ningún tipo de problema La granada que era buena Pero no terminaba No terminaba de impactar en nadie Ahora sí que lo hace Anitun sobre STK Y consiguiendo Mantiene ventaja Tiene ventaja Cyclops Después de este tradeo Uno por uno Ojo Mordiendo al equipo de APA Segundos El plante que vendrá en el baño Mira Col Que aguanta Un baño muy concurrido En las rondas En el formato Rengoku Que ponía Ubi Hace poquito tiempo Como modo especial Se queda sin tiempo Cyclops Mira Col Más cerca Que nunca ha de clashearla Va con la primera Si busca el plante Gana la ronda Le esperaba Anitun Doble a Anitun Y la ronda se marcha Para el conjunto de Cyclops Que empata a dos Sí de momento Empate a dos Que tenemos ahora mismo En el partido Y es que estamos viendo Que aunque es un partido Que realmente no decide nada Los dos equipos Están intentando ganarlo Si o si Es un poco lo que tú decías El juego por el honor ¿Por el olor o el honor? El honor Es que me acabo de poner el aparato Entonces a lo mejor Se me entiende peor No sé Yo es que estoy con la congestión O sea que entendería Que me pasase a mí también Decir el duelo por el olor A ver quién huele menos A caca en este grupo 2-2 al mercado Recordemos el honor en juego La clasificación no Porque en este grupo Ya tenemos a dos equipos Dentro que son Team Liquid Y Exet Exet único equipo de NEA Que va como segundo Y dentro de poco En lo que termine este partido Sabremos cómo queda El bracket del playoff En el que habrá un duelo de NEA Exet contra uno de los otros Tres equipos de NEA Primeros del grupo Y a Europa Que hay una alta probabilidad De que le toque también Un equipo de Norteamérica Porque para cada uno De los equipos europeos Tenemos dos opciones De rivales de NEA Porque cada uno Compartía equipo Con otro rival de NEA O sea que por ejemplo A BDS no le puede tocar A Astralis Y podrían tocarle Liquid, Oxygen O Dark Zero Y para G2 lo mismo Pero cambiando a Astralis Por el mismo Dark Zero O sea que sí que podría tocarle A Astralis Y no el equipo de Canadien Así que nadie se vaya Porque todavía queda emoción En este canal De cara a conocer Quienes estarán en ese En ese bracket Y como De ordenar Y ojo también Porque no lo hemos No lo hemos mencionado Pero podríamos hacer Lo que no lo hemos hecho Al final El cómo quedarán Los enfrentamientos Ah Y por cierto En el playoff Hay cuatro DNA Dato Dos de Latam Y dos de Europa O sea Norteamérica El gran vencedor Y APAC Totalmente desacendido Lo tenían más difícil Porque tenían solo Tres representantes Pero tampoco lo tenían fácil APAC Contener a tres equipos online C4 de Fantasy Que es pura Fantasy Para acabar con Suzu Ventaja Numérica Furia Que quiere ponerse por delante Sí Efectivamente Y nosotros Que Después de que Blackpare Consiguiese Sí Consiguiese Esa Esa baja sobre Fancy Tú ¿Qué dirías Cuáles van a ser los enfrentamientos? Yo diría que tendremos Un Exet Contra Oxygen Lo voy a notar Tenía el otro día Aquí un cuaderno Que me vendría Ahora increíble Pero bueno Lo pongo en notas ¿Vale? Lo pongo en notas Del móvil Prediccione Las mías Yo digo que tenemos Un Oxygen Versus Exet Yo digo que Que a BDS Le va a tocar Team Liquid Diría que a G2 Le quedarían opciones Le va a tocar Astralis Y tendríamos un Team 1 Contra Dark Zero Me cuadra Es que hay partidos Que ya Hay partidos Que parece que están Tocados por una varita El BDS Liquid Lo hemos visto mil veces Fue la historia Del Del Siksimbe Pasado No sé El Oxygen Contra Exet No sé por qué Me lo veo venir G2 Astralis Yo creo que por el Morbo de Orgs Si hay un poquito De mano negra Y el Team 1 Contra Dark Zero También tiene Tiene bastante historia Así que Yo creo que va a ir por ahí Las tuyas Yo cambiaría un poco O sea Pienso lo mismo Por ejemplo La de Oxygen También Liquid Contra Contra Oxygen Contra Exet Oxygen Contra Exet Joder Pero es que pensaba eso También Pero fuiste segundo Diego diferente Diego diferente Para tener más opciones De acertar uno de los dos Diego que me da igual Que no me voy a poner aquí Una chapa Yo diría Oxygen Contra BDS Que también suele Buen partido Me apetece ese partido Claro Sería casi inédito Nunca se han enfrentado Ellos dos Diría A ver Déjame verlo Bueno no lo sé ahora mismo Bueno voy diciéndome Bueno Oxygen Contra BDS Luego Pondría Un Un ¿Qué te lo has dicho tú? Un Astralis Contra Contra Exet ¿Otra vez? Ah no Astralis Versus Exet Eso es Un poco atractivo ese partido Ya Me refiero porque es ZNA No porque lo hayas hecho tú G2 contra Liquid Y Team One Contra Dark Zero Uff Vale Entonces G2 Versus Liquid Y Dark Zero Versus One ¿No? Si Versus One Vale Vale Hemos Hemos hecho el One Contra Dark Zero Igual A ver Estaba mirando Si BDS y Oxygen Se habían encontrado OXG Oxygen ¿Por qué no me sale? ¿Por qué no me sale? Oxygen OXG ¿What? ¿Cómo está Oxygen? ¿Qué ha pasado? No sé No me sale Oxígeno Activo Deportes Vale Lo tengo Nunca se han enfrentado A la historia Esti Duelo Inédito Y se han enfrentado Se han enfrentado Viriez Y Su antiguo Su antiguo Org Reciprocity Reciprocity Si Una vez En el Six Invitational 2020 Ganó BDS Contra Contra Oxygen Contra Reciprocity Que era su anterior casa Pero el roster El roster era Foxy Retro Laxing Nix Y Vertical Es decir Mantiene el núcleo De Foxy Laxing Y Vertical Su duelo Fue en fase de grupos En el partido Desider Hubo No perdón En el partido Si en el Desider Match Ganando BDS Banco 8-7 Ganando Reciprocity Club 7-5 Y ganando BDS Frontera 7-4 Los tres mapas Podrían ser de la partida En su Posible duelo Oxygen Virias En ese torneo BDS quedó Por cierto Recordemos Top 4 Veremos a ver Quien acierta más Es verdad que También te digo Que tú te has quedado Con partidazos Porque Liquid Hombre yo he buscado Que partidos que me Que llamen la atención Si, si totalmente También es verdad que esto Al final es el relatorio No es tanto como A ver He puesto el Oxygen Contra Exit Porque me da mucho morbillo Me da mucho morbillo Ver a Yoga y Aquino Contra su ex equipo Me apetece que flipas Se viene fiesta Esto es fiesta Esto es fiesta Fuce Amaru Y what's the plan Fuce para hacer ruido Y Amaru que salta Observer Que la tiene en la mano Amaru Observer Que la tiene en la mano Se va a meter por la ventana de karaoke O por cual Si, no Ventana de karaoke Lo que yo no entiendo es Uff No sé Si, si Ventana de karaoke Con la escopeta Ha tirado una flash Ha tirado una flash Ha tirado una flash ¿Qué es esto? Y el Fuce Entra Claro No tenía sedax Le caza a Rer Bacalá Bacalaita total Aquí de Cyclops Este No son horas Para que esto salga mal A Nitun Con el Glass Recuperando la cordura C4 A punto de matar a Nitun Saben que está aquí Saben que no tiene un buen arma Para aguantar a Prefire Baja de Fantasy Sobregatora Da ventaja Furia este Si, ojito Porque Torre Que meto ahora mismo Fantasy Sobre Nitun Se va a llevar al jugador Que estaba afuera Con ese Glass Cortando Todas las rotaciones Y esto se va a quedar En 2 para 4 Después de que Black Ray y Suzuk Se queden solos Ante el peligro Walvan Le intentaba hacerle Esa ventana No termina de llevar Pensaba que me ha dado Walvan Ninguno Ya, yo también Pero no es así Y de momento Que es la ronda La va a sumar El equipo de Furia 3 a 3 Bueno, pues ronda para Furia Me vas a dejar Que vaya a por un poquito De agua Porque me está matando La garganta Si, si Tranqui, tranqui Tranqui Ronda que pone En 3 a 3 El cambio de bando Y decíamos El partido Que no Que era el último Que no tenía relevancia Decíamos Esto huele a que se va A overtime No importa que lo tenemos 3 a 3 Pide Furia Pausa táctica Ha llegado en el límite Llegó to the limit Si, si, si Se la van a dar Se la van a dar El crono está parado Y ahí vemos No nos volvieron a las cámaras Pausa táctica De Furia El cambio de bando Pausa A lo A lo Choi Bueno, pausa parece que para recolocar Los cascos De De nuestro IGL Bueno, 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 bueno Esto Claro, no podía hablar con ellos Porque no tiene cascos O no sé exactamente Por qué no los tiene Y ha cogido los cascos De De Ligere Para Para darles la chapa Está enfadado, eh Yo creo que al final Aquí también Esto lo están tomando Como un entreno Y quieren que sea Lo máximo Parecido A la realidad Vamos a Fantasy En el fondo Como diciendo A mí A mí que no me cuenten Películas Que esto yo Yo no quiero nada Que ver con esto Bueno Broncón La ha pedido En el último segundo posible La ha pedido Twister Ha tenido que quitarle los cascos Al IGL Y les ha pegado Una chapa espectacular Tiene una cara de enfado Bueno, y el equipo Después de la chapa Que les acaban de pegar Tampoco es que tengan Muy buena cara Precisamente Pero también te digo Al final O sea Yo soy un entrenador Con perdones Estoy eliminado Yo no pego chapa A mis A mis Jugadores Pues ha habido chapa Ha habido chapa Ha habido chapa Ha habido chapona Además Estaba con una cara de enfado Ya, ya Espectacular No, no No sense No sense O sea, es lo que digo En plan Si tienes Es tu último partido O sea, es tu último partido Yo no me enfado con ellos Yo los cojo y digo Mira, disfrutar Porque cuando lleguemos Ya, sí Un poco el discurso de disfrutar Y ya está No os preocupéis Lo que Haced lo que podáis Y ya trabajaremos O sea, entiendo la mentalidad De nos acaban de echar del mayor Vamos a intentar hacer Vamos a intentar ya Empezar desde ya A preparar el siguiente torneo Pero también los jugadores Tienen que tener ese periodo de duelo Ese periodo de Oye, me acaban de echar de un torneo Los primeros que quieren pasar de grupo Son ellos Y además En una circunstancia complicada Como es la Tener que jugar online desde México Porque no No se consiguieron visas Yo hubiera sido Tenido un poquito Hubiera tenido un poquito De mano izquierda con ellos Claro Esa es la idea De momento la osa que pone Uy va Pues ese throw my friend Que no te va a servir Absolutamente nada Fancy Que ya está Fancy que ya está Cerca de la puerta Acaba de ver Que está una puerta de Zulia Perfectamente colocada Para que no pueda pasar Esa montaña También está jugando Black Ray En la zona de las caras Bajando ahora mismo Hacia esa parte de baño Para que nadie le coja la espalda Y de momento Sucu Sucu Perdón Que se queda cortando La zona contraria Justo al punto Pues ahí tenemos el montaña Quiere evidentemente aquí Furia enseñar A jugar con ello Pero es que no me parece El mejor cliente Para llevar el Monty Lo lleva Fantasy El mejor del equipo Fíjate Y también es el mejor Con Monty O quizás el único Que lo puede jugar Y de ahí que esté jugando Con el Con el pick Pero parece claramente Un Parece claramente Como un pulso No este de mira Yo sé jugar mejor Con el Monty Te voy a enseñar un poquito Entra Directo hacia punto No hay cobertura Se queda solo el Monty Y ahora mismo el Monty Está totalmente vendido Lo que hay es Wild Bank No sale Ahora deja Ninjur Al jugador de Cyclops Va a ser doble De Fantasy Que remata Y de Rare Que dejaba en el suelo A Black Ray 1.30 por delante Anitun acaba de dejar Ninjur a Rare Recortando distancias Y Anitun con otra Pone ya la igualdad Cuando queda Media ronda por delante Si Tendrá 3 en el marcador De momento La igualdad que Se ha certificado en el marcador Y cuidado porque STK Que consigue la primera Sobre Ayagator Para desembocar un poquito Esta ronda Dos para dos Fantasy Que ya está haciendo Hay opción de Ace Va a poder hacerlo Hay opción de Ace Que consigue la kill Y ojo porque puede Como tú bien decías Haber opción de Ace Pero es que está rápido STK Para llevarse la triple Y con eso La ronda Pues ronda para el equipo de Furia Que la gana con Montaña Y que se pone por delante 4-3 en el partido Partido que está totalmente apretado Pero que esa entrada con Monti Ha sido muy buena Que buena colada de Monti Y que rápido han estado en el apoyo Porque pensaba que no llegaban A hacer el apoyo al jugador Ahí vemos como Tres mataban la ronda Y se pone por delante Furia Como decimos Aquí somos Steve Casi que del equipo Que termine antes Porque queremos conocer Cuanto antes Como quedan los play-offs Si Eso es O sea realmente Nosotros queremos ir A esa última parte Para saber que equipos Van a jugar en los play-offs Porque recordemos que mañana No hay competición Pero si que lo Si que lo habrá El viernes O sea que tenemos Ese día de descanso Que normalmente el jueves Es el que utilizan Todos los equipos Para hacer el media-day Para prepararse para esos finales Si retomaremos la acción El viernes ya con los play-offs Los cuatro partidos De cuartos de final El sábado Las semis Y el domingo Que tenemos Como ya sabéis Reveal De la nueva season Está anunciado Que es el día 22 Y la gran final Al mejor de 5 Ojito eh Otra final finalísima eh Tendremos otra final En la cual nos vamos a ir A un Tres mapas Y ya está Las últimas finales internacionales Han sido bastante bajón O sea que apetece Apetece algo diferente ¿No? Apetece un poquito más De longitud Apetece llegar a un quinto mapa Apetece una final Espectacular ¿No? Creo que ya El La persona que mande La persona que escribe Los guiones De las finales de Siege Ya nos la debe Que has visto ¿Tú viste el vídeo El vídeo de presentación De Charlotte El mayor Muy loco Estaba Estaba muy chulo Estaba muy guay Si, si La verdad que De los mejores vídeos De promo De torneos Que han hecho En internacional Ever Más musiquita La 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 voz Todo Es que te mete Directamente Estaba Estaba totalmente on point O sea dio todo el hype Sinceramente Para Para arrancar Ya con este mayor De Charlotte Que ya había ganas También un poco Por la cantidad De caras nuevas Que llegaban al torneo Especialmente DNA con los grandes Cayendo De Latam Con muchas apariciones nuevas Se ha quedado un poco frío Por el hecho de que De Latam Se tuvieron que quedar en México Pero Pero tenía muy buena pinta Este torneo De base Con esos W7M Con Con el mismo Exet Astralis Mucha cara nueva Como decíamos aquí A la competición Incluso de parte de APAC Se metían tres equipos De APAC Sur Algo que nunca había pasado De hecho había siempre Predominio de APAC Norte Mira Cole Con la baja de Ayagator Anitun Que prepara el run out De momento se lo piensa La ventaja numérica Es de Red Y de Furia El que la ha hecho Otra baja más de Black Ray Pone la igualdad numérica Y van a retomar Geisha O sea que Lo conseguido por Furia Le echamos hacia atrás Este Sí pero ojito Porque la posición de Anitun Es perfecta Para poder Cubrir la entrada Hacia esa zona Como tú me decías De Geisha Además que la Frost Está también jugando En esa posición Tiene Tiene para poder rotar Bouteando Esa Esa rotación Pero yo creo que Eso le va a venir Peor que mejor Anitun La kill Sobre Rare También lo hacían Sobre Miracle Esto que se va a quedar En un 3 para 1 Y se va a quedar Solo el jugador Que está dentro de la nevera Para pelar de la nevera Perdón Muy complicado esto Para Handy Vamos a volver a tener empate Como te decía Típico último partido Típico partido ya Tarde en la madrugada Típico partido Que los equipos No parecen querer O saber cerrar Así que aquí es exactamente Lo que Lo que estamos viviendo Lo aguanta Handy Que no solamente con Ceder el empate Encima lo va a hacer lento 40 segundos Sebacia Geisa Geisa está cerrada Puede entrar por el bridge Pero evidentemente Eso se lo tiene que esperar Cyclops Si pero también es verdad Que no hay nadie En el piso inferior O por lo menos En esa zona Para poder cubrir La entrada De la parte de Geisa Además que una vez Que te ha llevado A 2-3 bajas En esa posición Estarás casi seguro De que ha sido De que ha sido Un Bueno Eh Una cosa Que Yo opino aquí Empata Cyclops Por cierto eh Antes de que nos vayamos Por eso Empata Cyclops Eh Una cosa aquí Que yo opino Es Cyclops empata Furia Está luchando Y es que El grupo B Si hubiésemos tenido A Furia Dentro de Del De En el Major Es que yo creo Que hubiese cambiado Un poco todo ¿A quién? ¿A furia? ¿A furia? Un poquito el grupo eh O sea Veo a furia Más posibilidades Si hubiese ¿Qué pasa? Pero No entiendo el razonamiento Igual estoy un poco En pano ya A estas horas Pues Si si O sea Me estoy explicando yo también Que yo estoy ya Cago casi Pero Dos personas Intentando comunicarse Tras muchas horas de casteo Claro O sea Este problema El problema está En El problema está Sobre todo En 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 Seguir el hilo Del Del partido O sea Es que Porque te tienes que forzar Obviamente Eh El tema está En Si furia Llega a haber estado Dentro del Major Yo creo Que le hubiese luchado ¿Qué furia ha estado en el Major? No Dentro del Major Me refiero de De En Charlotte Ah Vale Dices que No jugar desde México Claro O sea Dentro del Major Me refiero Ah Vale Si si Hubiera sido otra cosa Para todos los brasileños En general Creo que todos hubieran hecho Mejor performance Por eso Porque si están haciendo Si están luchándole En este rascacielos Al equipo de De Cyclops O sea Es lo que digo Creo que hubiesen Hecho buen papel Si hubiesen estado allí También te digo Era muy loco Intentar seguir Consiguiendoles la visa Y si la conseguían A los equipos Que pasasen a playoff Les dejabas jugar Desde allí Era muy loco eso Ya que Tim Mugana Llegado Si conseguían visa Viajar en ese día El viaje desde Brasil Hasta Estados Unidos No debe de ser corto Pero no creo que más de un día Y llegaban Yo lo dije Yo lo dije En el after special Mayo Yo lo dije Que sería la opción viable Ojito que está allá Dentro del equipo de Furia Fantasy Y Handy Con sendas bajas Ventaja para Furia Que amplía STK Que estaba jugando Con Knock Dos minutos por delante Cae la clash De Anithun Así que problemas Ahora serios Porque eso lo queda Ya Gator Tiene que retomar Además la planta superior Así que muy 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 difícil Lo que va a tener Aquí por delante El jugador japonés Tiene info del plante Y lo consigue Tiene Sedax ahora El problema va a ser Aguantar ese Sedax 1-40 Lo coge Rer Ya el paquete Coge Rer Ya el maletín Y se lo lleva a otra parte Veremos si Mejor o peor Ya no quedan impacts Otra baja Más de Gator Está troleando el equipo de Furia La nade que cae de parte De STK Es perfecta Ronda Furia Que como veis Ya tardan en celebrarlo Se acaban de dar cuenta De que la ganaban Y se ponen por delante Furia 5 Cyclops 4 Y de momento Furia que se pone por delante Veremos a ver si consigue Sacar Esas dos últimas rondas Para llevarse el 7-4 Y que nosotros podamos ver Ya de una vez por todas Qué enfrentamientos Vamos a tener el viernes Sí, para mí ese ya es Para mí ese es el punto importante Espero que no tarden mucho Este en ponernos el El enfrentamiento Porque si encima de que ya son Las 4 de la mañana Nos tienen más tiempo aquí Esperando para ver Cuáles son los grupos Nos vamos a pegar un tiro La verdad Uff, yo tengo que Yo tengo que decir Que lo estoy pasando bastante Si tardan mucho Me voy a dormir Pensaba que vas a decir esto No, te imaginas ¿Sabes? Todo feo Si tardas mucho Te quedas tú solo No, pero Uff, me está costando mucho El concentrarme El concentrarme en el partido O sea, es lo que Me está costando Obviamente por el cansancio Al final Llevo de las 8 de la mañana Desperto Vale, yo me centro en el partido Y tú me buscas datos graciosos De cosas raras En plan Hay más canguros Que japoneses Si Si Tú piensas Tú piensas Que Ojo, eh Tú piensas Tremendo Para pensar, señores No sé lo que ha dicho Pero para pensar ¿Cuántos canguros Son necesarios? Nos he hecho nunca la pregunta De Si A ver, ¿cuántos canguros había? Es que a mí me lo hicieron ¿Cuántos canguros hay en Australia? A ver, canguros Si buscas canguros Invadir país Te sale que país Es el de la broma Ah, vale Para brevedad Anitun con 12 bajas Blackreex con 12 Los sustentos únicos De Cyclops Están jugando ellos dos solos La verdad ¿Tienes el dato este? Seguro que Nigel El dato Ya lo tiene Vale Son 47 47 millones de canguros ¿Vale? Entonces la cosa es que Nosotros somos 46 millones de españoles Se invaden tú A ver, también te digo Los canguros no se coordinan mucho ¿Eh? Los canguros no se coordinan mucho Pero cierto es Que yo en un mano a mano Yo en un mano a mano canguro persona Creo que me gana, sinceramente O sea, creo que no lo puedo matar Podría haber a lo mejor Alguna Alguna táctica Madre mía Que nadie de ese Te caga Blackreex Encima era uno de los dos Que está matando en Cyclops Porque hay a Gator Suzu y Picatorada No están Yo creo que en un mano a mano Contra un canguro Literalmente me mata O sea, yo no sabría Cómo bajarme a un canguro No sería capaz Es que el problema El problema para bajar Es un muy tocho Es tan gordo Y no es un muy tocho Sino que Que en cualquier momento Te mete así un patadón Así Como Ronaldinho Y te deja Te deja el loco Y pega un puñetazo Es que flipas Sí, sí Es que O sea, en la velada De Ibai podría ser Efectivamente un canguro Ojo, Esti Te cuento el Clash De Gatorada Y seguimos debatiendo Pues No hay Clash Podemos seguir Rare Que cierra Y esto es punto de partida Para Furia Lo celebra aquí Lo celebra la gente Que quiere saber el playoff Y solamente No lo celebran la gente Que está cerca del drop Pero no lo tiene todavía Esa gente Quiere más Pero bueno Punto de partida Furia Ahí lo tenemos 6 4 Al marcador Bro Me ponen ahí ¿Cuál es el animal máximo Que te puedes bajar tú A mano desnuda? A mano desnuda Yo creo que el hipopótamo No ¿Qué dices? Claro Sin una navajilla siquiera Un hipopótamo te mata El hipopótamo Es imposible Luego un perro Un perro me lo bajo fácil O sea Un perro Sin más Yo tengo bastante pensada Esta pregunta Porque además Es que la pregunta Que hacían en el internet Era ¿A qué animal matas Justo en plan Le matas Y te quedas tú ya ahí Sí Ahí ya Para morir Yo creo Sinceramente Y creo que tengo la respuesta correcta Solo hay una para mí Y creo que la tengo yo Pero claro Bueno esto entiendo Que le pasará a cada uno Pero yo tengo la respuesta perfecta El guepardo por ejemplo No Ni el tigre tampoco Porque En algún momento u otro Me pega un zarpazo Y ahí ya Me daña Me daña Parte de mi Solo por velocidad Solo por velocidad Te pega y se va Por cierto Repick Para coger Fuce Knock Blackbird Glass Y osa Esta ronda apetece verla Pero bueno Tú has dicho Guepardo Estás ahí dándole muchas vueltas Nunca te lo has planteado ¿No? Entiendo No La serpiente Fácil La serpiente A mano Sencillo Dependiendo de cual Pero sencillo Te digo cual es mi respuesta Si Dímela a ver Mi respuesta es Claramente además Creo que es la respuesta correcta Es A la serpiente Más peligrosa del planeta Yo busco el ranking De peligrosidad De animales Busco el ganarle Por la mínima Y yo creo que la serpiente Más peligrosa del planeta Es el cap ¿Por qué? Porque puedes dejar que te muerda Evidentemente Vas a morir Según después de ganar la pelea Pero según te muerda Le coges del cuello Claro Pero entonces no es justo eso O sea Justo es que Justo es que Justo es que A ti Justo es que el árbitro Da la victoria Yo gano Y después me muero Más justo que eso No Justo eso Es que te vas al hospital Pero no te llegas a morir O sea Te puede Te puede haber No, no, no Según dice en el internet Es que le ganas por poco Yo lo que quiero Es que el árbitro aquí De la victoria Y yo después ya A cerrar billete A doblar servilleta Esti Ha habido la primera baja Sobre Miracle La setup de furia Se cae Por su propio peso Casi Aguanta ese teca en el rappel Ha visto ahí un puñito Tiene pocas balas La MK17 Baja de rare Es buena Y se mete con el fuze ¿Alguien le ha dicho Cómo funciona fuze? Creo que no 1.30 por delante A ver qué hace Puede ponerla en gong Incluso la carga Suzu que está ahora mismo Para intentar evitarlo Pared con pared Se puede hacer una doble Si se gestiona bien Al final ha acabado saliendo Ese fuze Me contabas este ¿Por qué no una serpiente? No, digo Una serpiente no Porque una serpiente Puede escupir Yo diría una llama Yo contra una llama puedo 100% A ver una llama te escupe No creo que te mate Vale, pues entonces Si no te vale Con lo de que me muera Justo después de la pelea Pues una serpiente Que no sea veneno Esta idea de gatorada No ha sido la mejor Handy con osa Le revienta la cabeza En un segundo STK Quiere salir Blackbear está nerfeadísimo Este especial a Mayor A ver cuando habláis De lo nerfeado Que está el Blackbear Y lo fuerte que estaba antes Ayagator y Suzu En situación de clutch O este partido Para el bien de todos Se acaba No he sido más de furia En mi vida La furia roja Ahora mismo Toda España Apoyando a furia Rare Fantasy Handy Héroes nacionales Suzu y Ayagator Los malos de esta película Como cuando jugabas A juegos de tiros Que no son de Rainbow Y te encontrabas Contra los Banzai Entra Fantasy Se hace la doble Con Glaz Y es automáticamente El nuevo héroe español Va a ser La persona más amada De España Solamente por detrás De Mr. Jagger Cuando gane el combate Del día 25 de junio Se lo lleva a furia Nos lleva directamente A conocer El playoff En unos instantes Ole, 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 ole Se celebra Madre mía La furia roja Mira que ayer Terminamos incluso Más tarde Creo O por el estilo Más o menos Y no me No terminé Tan cansado Pero hoy Estoy cao ¿Es cansar conmigo Lo que te cansa? Pregunta seria No Es La repetición Que llevo Días malos